Elé, ¿estás bien? ¿Quién era ese Sealut? Es mejor que no sepan de él. Vamos, Elé. Somos un equipo. Podemos ayudarte a detenerlo, pero... queremos saber quién es. Está bien, les contaré. Se supone que él está muerto. ¿Quieres decir que está muerto? Sí, pero estaba con una armadura de general y lo atravesé con una espada de energía en la espalda. No tendrá parentesco con el Sealut, ¿sí? Creo que sí. Antes el general se llamaba Viridianuel, pero quiero saber quién es ese Sealut y habla igual que él. Busquen cualquier rastro de vida. L. Encontré al comandante. Está malherido. Comandante Herschel. L. Covenant. M. Estructura. Destruir. Vamos, comandante. ¿Me puede decir detalladamente lo que mencionó? Un ejército Covenant nos atacó. Mataron a todos en la base, pero yo fui el único que sobrevivió. No puede ser. Yo pensé que la Infinity los detuvo. Hay otro ejército Covenant de la misma facción. Y su líder es M. Un comandante que tiene problemas de venganza. Sí. Sí, sí, ya lo sabía. Pero eso no es todo. Utilizar una estructura Forroner como un arma para destruirnos lo activará en ocho horas. No lo puedo creer. M. Intenta otra vez destruir la UNSC. Él mató a mis padres, pero no dejaré que maten a mi otra familia. Pediré refuerzos. Comando Central. Aquí L. del equipo Alpha-01. La base Alpha ha sido destruida y muchos soldados murieron. El comandante aún sigue vivo. El Covenant Tormentan atacaron y utilizarán una arma Forroner para destruirnos a todos. Estaremos refuerzos grandes ahora. Entendido L. Llegaremos en cinco horas. Siete horas y llegamos a tu posición. ¿En serio? ¡No hay tiempo! En ese tiempo se dará la llegada de la base destruida. Tú deberías encontrar el arma y llegaremos a tu posición. Tu equipo y Cyclone ahora. ¡Rayos! Está bien, pero debe ser a tiempo. ¡Éle cambie fuera! Tayana, necesito que te quedes con el comandante por si regresan a atacar. De todos modos tienes un poco de experiencia en medicina. No podré hacerlo sola. Tú eres una Spartan. Eres fuerte y valiente. Puedes proteger a cualquiera. Así que tienes tu orden y yo cumpliré con mi objetivo. Prométeme que regresarás con vida. Te lo prometo. Illy, ese Cialut quiere matarte por lo que le hiciste con su líder. Entonces no es el mismo Sangheili que me enfrenté antes. Pero no dejaré que dispare el arma. Dalo por hecho, señor. ¿Y ahora qué? Vamos a modificar el Warhawk y preparen sus armas. Vamos a hacer misión de buscar y destruir. ¿Entendido? Sí, señor. Pshh. 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 Bien equipo, vamos a cazar. Bien equipo, vamos a cazar.